¡Venme, en la prensa, en la prensa. ¡Venme, en la prensa. ¡Venme, en la prensa. ¡Venme, en la prensa. ¡Venme, en la prensa. Oh Adonai potente, que a Moisés está hablando. De Israel acuerdo. Bueno, dices los mandatos. Ah, es pronto para rescatarnos y que no debe muestre fuerte oración. ¡Viva!